Adivina, adivina, adivina quién será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡El elefante! Es el elefante, el elefante es Adivina, adivina, adivina quién será Tiene pico, tiene alas pero no puede volar Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡El pingüino! Es el pingüino, el pingüino es Adivina, adivina, adivina quién será Cuerpo largo, grandes dientes y en el agua suele estar Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo, el cocodrilo es Adivina, adivina, adivina quién será Es muy ágil, toda negra y corre a gran velocidad Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡La pantera! Es la pantera, la pantera es Adivina, adivina, adivina quién será La que tiene un cuello largo y muchas manchas ¿Quién será? Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡Jirafa! Es la jirafa, la jirafa es Adivina, adivina, adivina quién será Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cua cua Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡La patita! Es la patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza solo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez Zorro loco, zorro loco Yo soy el zorro loco y me patina el coco Me gusta la mugre, la basura y el barro Yo nunca me baño, solo una vez al año Pero soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mugre y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco, zorro loco A una fiesta yo quería ir Pero por cochino no me dejaron entrar Quieren que tome un baño No ven que me hace daño Yo soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mugre y huele mal No me importa que me llame sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Zorro loco Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajada Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos Para que bailen contigo Mueve las alitas y se da una vueltecita Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajada Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo Y tus blancas zapatillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita Menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Estamos en el zoo jugando a no reírse Algunos hacen trampa así hay que divertirse Y viene el mono chulo con ganas de cantar Comienza el ritmo alegre y tenemos que aguantar Y chulo canta Uh 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 ah 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 Uh 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 ah 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 Uh 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 ah 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 Uh 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 ah 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 Cuando se va el monito jugamos otra vez El que se ríe pierde no hay trampa esta vez La risa se nos viene y queremos aguantar Pero chulo vuelve y de nuevo a cantar Y chulo canta Uh 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 ah 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 Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a Uu 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 a a a a a Estamos decididos nos vamos a rendir Este monito lindo tiene ganas de reír Y cuando chulo canta se oyó en todo el hospital Y hasta el tío Mario viene y se pone a cantar Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a a Uu 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 a a a a a a a Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a Uu 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 a a a a a a a a Uu 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 a a a a a a a a a Uuuuu Virus Dicen que las jirafas son altas 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 Y yo soy muy bajito y yo soy muy bajito Dicen que las jirafas son altas, altas, altas Y yo soy muy bajito ¿Y qué le voy a hacer? Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo Y yo soy muy flaquito Y yo soy muy flaquito Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo Y yo soy muy flaquito ¿Y qué le voy a hacer? Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el medico me dijo Que un abrazo te de Que un abrazo te de Que un abrazo te de El mono toca la guitarra La pata toca el violín El zorro toca los platillos El oso toca el celestín El canguro prueba con el piano La foca toca el acordeón Y así formaron una orquesta Y el zoo entero disfruto El mono El oso La pata El canguro El zorro La foca La foca Tom 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 Hoy he aprendido a decir adiós, porque no jugamos los dos Cuando llegas, dices hola, dices adiós cuando te vas De la mano, o con señas, los dos haces por igual Hoy he aprendido a saludar, y con mis amigos voy a practicar Hoy he aprendido a decir adiós, porque no jugamos los dos Siempre alegres, saludamos, con sonrisa muy feliz Y después al despedirnos, un adiós se ve ese sí ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo encuentro en el zoo! Las ruedas del autobús La lluvia salpica y hace plim 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 El limpia parabrisas hace chip 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 El limpia parabrisas hace chip 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 por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta Un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta ¡Ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono dijo a una mona, bailemos esta cumbita Pero ella estaba en estrella porque ella era la mona chita ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola La mona se enamoró de un mono muy compadrito Y a ese mono feroz lo convirtió en un mono moncito ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Baila el mono grandote, también el más chiquitito Y la mona también baila mientras los lleva pa' su nidito ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Colgándose de la cola ¡Ay, ay, ay! Te invito al show Se armó el baile Que vengan todos Que nadie falte Hay que mover Muy bien el cuerpo Siguiendo el ritmo Estén atentos Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar ¡A mover las manos! ¡A mover los pies! ¡A mover los pies! Ahora hago palmas y salto a las tres ¡Un, dos, tres! Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar ¡A mover las manos! ¡A mover las manos! ¡A mover los pies! ¡A mover los pies! Muevo la cabeza y giro a las tres ¡Un, dos, tres! Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar ¡A mover las manos! ¡A mover las manos! ¡A mover los pies! ¡A mover los pies! Salto la panza y giro otra vez ¡Un, dos, tres! Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Es que este juego llegó al final Es que este juego llegó al final A ver a ver En este baile El cocodrilo camina hacia adelante El elefante camina hacia atrás El pollito camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer El cocodrilo Dante camina hacia adelante El cocodrilo Dante camina hacia adelante El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Blas Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo Dante camina hacia adelante El cocodrilo Dante camina hacia adelante El pingüino Blas Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El pingüino Blas camina hacia adelante El pingüino Blas camina hacia adelante El pingüino Blas camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Blas camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Blas camina hacia atrás El pingüino Blas camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado En la selva me encontré En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Un animal particular Así que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza asa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía una manito 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 así Que ponía una manito asá Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asá Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza asá Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás asá Que hacía una mueca así Que hacía otra mueca asá Y hacía si si si, y hacía sa 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 Y hacía si si si, y hacía sa 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 Y hacía si si si, y hacía sa 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 Cuando Blas el elefante una tarde fue a pasear Al llegar a la laguna dijo a ver que pasará Se asomo muy despacito y su imagen pudo ver Y con miedo y de a poquito el se empezó a mover Con la cola para abajo con la cola para atrás Para un lado y para el otro ay que risa que me da La jirafa que pasaba se acercó para mirar Y casi sin darse cuenta ella comenzó a bailar Con el cuello para abajo con el cuello para atrás Para un lado y para el otro ay que risa que me da Llegó un mono distraído y no lo podía creer Lo que allí estaba pasando y así se empezó a mover Con un salto hacia adelante con un salto para atrás Ahora salta como rana ay que risa que me da A llegar la nochecita Al llegar la nochecita la laguna era un festín Todos, todos festejaban y se movían así Con la cola para abajo con el cuello para atrás Saltando de un lado al otro ay que risa ¡Ay que risa! ¡Ay que risa! ¡Ay que risa que me da! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto era una jirafa que estaba enamorada De un monito chiquito, bonito y saltarín Y como la jirafa tenía puesto un sol largo El monito subía sin poderla alcanzar El monito cansado que tanto sube y baja Y a la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa no puede respirar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar Esto era una jirafa que estaba enamorada De un monito chiquito, bonito y saltarín Y como la jirafa tenía puesto un sol largo El monito subía sin poderla alcanzar El monito cansado que tanto sube y baja Y a la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa no puede respirar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Porque al mono en su casa no lo van a dejar ¡Suscríbete!